Bueno gente, estamos acá en un nuevo video de pesca Estamos yendo para la laguna a buscar a Rukita Y nos vamos a ir a pescar al arroyo de las Garzas A ver, me dijeron que se están sacando pez estos días Así que nada, me voy a llevar dos cañonas para carpa de fondo Llevo un montón de carnada ahí Así que bueno, ya me voy a encontrar con Luqui Y esperemos sacar algo Está bastante nublado el día Bastante feo Pero bueno, yo calculo que algo vamos a sacar Y si no es así, bueno, mala suerte Pero bueno, vamos a ver qué pasa Bueno, llegamos al arroyo, pero ¿qué pasó Luqui? Está lleno amigo, no tenemos lugar Sí, mirá, tenemos botes allá No sabés la cantidad de botes que salieron Allá tenemos dos personas Y ya está lleno el día Y eso es que estamos al final del camino, eh O sea, para eso no tenemos más lugar, ni un claro más Hay campo, no sé Así que vamos a ir de vuelta para adelante A ver si podemos encontrar algún lugar Sí Antes de la curva Sí, bueno, vamos a ver Bien, ahí va Luqui con el primero, eh No sé qué será Un ataru, un ataru Una atarucha Bien Taruchita bien, Luca Gente, después Después, bueno Linda la atarucha igual, eh Chiquita Pero bueno Después de habernos caminado Todo hasta allá O sea, hasta allá ¿Cuánto habremos caminado? Boludo Y no agarramos ni un lugar, eh Todo lleno Todo lleno Sí, la cantidad de botes que entraron Increíble Bueno, vamos a hacer la evolución, ¿no? Dale Dale Vamos a ver qué pasa Ahí se fue ¿Qué es otra ataru? Bueno, esta ya va tomando un poquito más de color Sí, que la agarramos en la pomita Pero si no, no quedan antes Sí, mal Bien, eh Segunda atarucha, Luca Ahí, Luca Sin un pique A ver si lo pongo ahora Ahí está Vamos, Luca Y la mía Ahí está ahí todavía Justito Un piquete del otro ¿Taru? Otra taru Qué raro En pleno En pleno julio Mi tarucha dos manos Bueno Vamos a desenganchar las dos Y vamos a hacer doble liberación Luca va a devolver Las dos taruchitas No ¿Qué pasó? Hice el agua Acabé, fue una Ahí va la hora Ya va, bien Gente Miren esto Luca acaba de partir la caña Clavando O sea, pero ustedes no se imaginan Cómo le metió el engañazo, gente Una tarucha, una tarucha Y eso que no son grandes No, no Son chiquitas Si fueran grandes Si fueran grandes Las cañas No sé si las resistirían La re puta madre ¿Qué puedo ocurrir? No, boludo, vengo mal Ayer se me cayó una al agua Hoy parto una Demunfado F Ah, Lucky sacó otra ¿Cuántas venimos? Como siete No sé, como cinco o seis, ¿no? Sí Más o menos Pero bueno Cambiamos la caña Cambiamos la caña Yo cambié por esta Que es para variada Y Luca tuve que cambiar Con la otra también Obligatoriamente Bueno, voy a mostrar Cómo fue que se partió Igual, no sé Si alguien sabe Cómo arreglarla Lo dejen en los comentarios Pero O sea, se partió acá un poquito O sea, se partió justito En el En donde se ¿Cómo se dice? En el pasahilo Ahí Acá Pero yo creo O sea, creo que tengo Tiene arreglo Acá está Esta es la de la punta Y esta Esta es la La que se partió Pero se partió poquito No debe ser Un centímetro Se habrá partido de caña No, no Tengo que admitir Que le di como un animalito Ayer Ayer Se me fue una caña al agua Esta La pude salvar Me tuve que tirar Encima no saqué el pescado Una carpa Y Y Se me parte la otra No Últimamente estoy teniendo mala suerte Ahí va Luqui con la evolución Vamos a ver si Si sacamos algo más Ahí viene Luqui Con otra No sé cuánta venimos ya Esta ya está Con un poco más de color Sí, esta más grandecita Pero que esta es la más grandecita Que sacamos A ver No, esta es la medida y todo ¡No! Te cortó Te cortó Te cortó Pero ahí lo tiene Así que se lo sacamos Agarrá Linda, linda trucha Voy a poner el pie al lado A ver si no me muerde El único espalda Lo que tenemos Linda, linda tarucha Ahí está Así que bueno Ahí está No se va a salir La vamos a devolver ahora Acá vamos a tirar esta tarucha La más grandecita que sacamos hasta ahora Vos siga armando la línea Bien, vamos a devolver esta tarucha Linda, eh Bien, ahí se va Vamos a seguir, Lucas Dale, a ver si podés tirar la caña Otra mapa de Lucky Yo por fin tiré La Lucky Guarda Lucky Que te está Tener la tanza madre adentro Así que bueno Ahora la vamos a ir a liberar Está preciosa Voy a ver después Cómo arreglo la caña Si tiene alguno Más o menos sabe Me avisa Así veo si ya puede arreglar Linda tarucha Ahí va con la dilución Perfecto Muchos botes hoy salieron Se escuchan los ruidos Los motores Mucha gente por todos lados Es domingo Fácil para el fondo Hay como 40 40 autos Si Y malo que entraron Barcao yo calculo Que había unos 70 60 botes hoy Porque cuánto dijiste Que se le alquilaron del camping 25 te tiraban Más o menos Más las lanchas que entraron Más los botes que se le quitan afuera 50 fijos Y ahí está picando a mí Miren A ver Bueno Ahora vamos a ver Ahí vemos Pique De Luca Vamos a ver si lo saca Escuchen No sé si se escuchará Pero Escuchen todos los motores que salen Es increíble Mirá Ahí están las de Luca Y ahí están las mías La de Luca andaba jodiendo algo ¿Está ahí no todavía? La última también Mirá Ahí va la última Mirá A ver Si lo puede sacar Tengo la dobla La primera y la última Ahí va Ahí va Ahí va No Bestia humana Borrar Borrar Viene Luca con otra Yo también Otra talucha grande Ah sí Bueno déjala ahí Linda tal Que me dobló Te va a comer la madre Bueno ahí tengo mis hibos Ahora la La desenganchamos Ahí está Listo la devolvé de una Ahí está Ahí vamos La devolución Linda talú Viene bien la pesca de talú Vinimos acá al peje Pero Ninguno Ahora después vemos Si nos movemos Igual nos dijeron que hay mucha gente Por todos lados Así que bueno Vamos a ver que pasa Tremenda talú Chazacoluca Ah sí Ahí está Ahí está Linda talú Ahí le vamos a sacar al ansió Que lo soltó Y ahora la devolvemos Va Ahí va con la devolución Ahí se fue bro Viene Chiquita pero Cuenta Bien eh Ahora la saca Y hacemos la devolución Ahí va Y ahí se fue Ahí va lo que más Linda Linda Chiquita chiquita Buena buena Ahí sueltó Ahí sueltó No sé Buena eh Buena tarú Hace la devolución ahora Ahí va Ahí va Buenísima Ahí viene con otra Parece grandecita Luqui Pelea Pelea Espera Espera Ahí son peligrosos Ahí agárralo nomás Fuerte y firme Uno que te agarra al dedo Y no te lo suelta Ah si hay que tener cuidado Porque Son peligrosos Así que bueno Vamos a ver Bueno gente Terminamos el video La verdad que Que te parecía el pescado Estuvo buena Porque sacamos A ver Nosotros fuimos a buscar El pejerrey De temprano Pero terminamos Pescando tarucha Y bastantes taruchas Algunas lindas Algunas chicas Pero bueno No era lo que esperábamos Pero al menos Se nos entretuvo a la mañana Si pero tampoco Igual pudimos conseguir Un buen lugar Como para tirar Lleno Era el único rinconcito Que había Y nada Lleno 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 Toda la costa llena No teníamos ningún Claro Nada para pescar Pero bueno Vamos a ver si En alguno de estos días Podemos embarcarnos Porque Ahí la cosa Y embarcado Si Embarcado Bueno si Después bueno Yo lastimosamente Se me quebró la caña Un animalito Esto tengo que admitir Animal del señor Amigo Si no no Le calculé mal Y bueno igual Creo que tiene arreglo Una partecita nomás Así que Nada Ayer se me cayó La caña al agua Casi me la llevó Una carpa Hoy otra Si básicamente Tu semana fue una mierda Si Me quiero matar Para hacerle Un reel Si que bueno Espero que les haya gustado El video Que le dejen su like Que se suscriban Si quieren Métanse a los grupos De facebook Y de whatsapp Que van a estar en la descripción Nos estamos viendo En el próximo gente Bye Jajaja Gracias.